Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy Trey Hinoldu y el día de hoy estamos en una edición de turno de cosas de mi canal, obviamente. Esta edición es en caso de que ustedes sufran problemas de que el CODAS a la página no le termine digitando algunos de los códigos de sus 3DS, en caso de que sean muy viejas o simplemente que la consiguieran mucho después de la actualización que hicieron en la página que dejé en el enlace del video de cómo desbloquear 3DS, yo les he conseguido una nueva forma para poder conseguir lo que es esta, que es un mini programa llamado 3DS Explorer versión 1.53. ¿Cómo funciona? Se los voy a explicar ahora en este pequeño mini video. Lo primero que tienen que hacer es descargarse la aplicación que les dejaré un enlace directo en el comentario, el link y también en el primer video abajo para que les pueda facilitar mucho poder conseguirlos. O sea, ese es el primer pasito que vamos a descargar. Primero descargamos este. Primero descargamos esto del enlace que ven aquí. Este enlace se lo voy a dejar en el video para que lo puedan poner, para que se lo puedan descargar en su computadora. Luego que se hayan descargado, se le aparecerá aquí en cualquier lugar donde lo hayan puesto grabado. O sea, puede ser en su escritorio, en cualquier parte. Se le va a aparecer con este pequeño ícono. Lo descomprime, que ya yo lo tengo descomprimido para que lo vean. Vean, le damos aquí a donde dice 3DS. O sea, aquí mismo donde dice 3DS Explorer, le damos, le damos, pero yo ya tengo la aplicación abierta. Ahora, míralo aquí. Aquí, en la aplicación, te salen algunos archivos que dicen tool, ctrl, 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 ctrl. cómo tú quieres cambiar el algoritmo, o sea, si tú tienes una 3DS o una Wii U, le das a Wii U, si tienes una Wii o una DSI, le das simplemente a DSI, o Wii aquí digitas el código, digitas un código cualquiera, o sea, pones literalmente el código de 10 dígitos o simplemente de 8, lo pones aquí y lo pones obviamente respectivamente a la fichera que sea, por ejemplo, si estamos diciendo que estamos a 14, el día 3, le dan a calcular y aquí abajo donde dice código, te digitas el código que quieres de forma rápida y directa, esto es un método en caso de que tú no quieras ir a la PlayStation, como pueden ver el programa es un tanto sencillo lo único que hay que hacer es simplemente darle a tools control para en un lot, y control para en un lot, simplemente darle al algoritmo para ponerlo en 3DS o Wii U 3DS y Wii U, o DSI y Wii ponen el número de referencia que le aparecen lo ponen en la fecha, obviamente tiene que ser la fecha y la hora y sale su código calculado para que puedan hacer, o sea, este es un video rapidito para como poder remover el control paternal, o sea ya hice anteriormente un video relativo a esto para que puedan ver si hice un video de esto y este es un segundo video rapidito para que puedan para que puedan remover su control paternal en caso de que de que sus 3DS sean un tanto viejillas o sea, que no que tengan un poco más de tiempo por desde la última utilización de la paginita o sea le puedo decir que estos dos programas sirven tanto el de la página que yo le pasé como el de la como el enlace que le acabo de pasar como el enlace que les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario para que se puedan descargar o sea, estos son los métodos tanto rápidos de como descargar de como quitarse el control paternal o sea, estos los enlace que ... ... ... ... ... ... Gracias.